... Nos estamos yendo Maxi y una perlita a la producción, ¿no? Porque estamos en campaña electoral 2007. Hermes Wiener, candidato a gobernador. Nos despedimos de la gente, nos vamos a encontrar, recuerden, el próximo miércoles... Este miércoles no, el próximo miércoles a las 23 horas. Lo vamos a ir anunciando. ¿Vamos a ver la perlita? Vamos. ¿Nos despedimos? Chau. Después ustedes analicen lo que pasó. Mientras esperás que alguien te atienda para decirte a qué hora va a volver la luz... ...aprovecha para pensar bien a quién vas a votar esta vez. Vienen tiempos de cambio. Wiener Gobernador. Buenos tiempos. Música 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 Gracias por ver el video.